escudo fuera no lo veo con el arma se va debajo el compañero muerto, esta en el agua, en el estanque falta el compañero que esta allí esta muerto ya pasa por encima el tío donde esta, tu lo ves? se va para alante, en el puente esta esta esperando esperes, esperes lo que quieras tu quieres para allá? si, claro, claro, te voy a poner esta detrás de una piedra, no es muy bueno aunque no te metes me conformo eh, detrás ahora vamos cuidado con el de atrás, estoy llegando yo me esta disparando por detrás tío ya esta muerto eh, ya esta muerto bien escápate, cogerla, cogerla tiene sorbete escudo o algo? no, me lo he echado en la tormenta tío escudo no lleva escudo gorda, mira aquí he pescado, aquí he pescado, comanzudo, aquí he pescado tomo y escudo, claro, escudo si tengo dos, ¿quiere? si, ahí hay dos pescado gordos me he hecho uno y me he hecho el escudo no era muy bueno ese parece vale debajo que a tenes? el tío? no, no no, de M, de franco y de escopeta que esta muerto y el de atrás, quien es el que me disparaba tío? oh, ni idea tío no, ni idea tío no, ni idea tío no, ni idea tío no tiene que estar allá abajo el tío no tiene que estar por allá abajo no tiene que estar por allá abajo bueno, bueno, ahí está y pero despacito, despacito, cuidado no vayas a que venga por ahí si se puede bueno, bueno, bueno ¿tú has pasado por encima del compañero por el lago o no? si, si, pero 400 de madrillo y 400 de ladrillo llevo si quieres doy algo no, yo llevo 500 de ladrillo y hierro en madera no llevo nada es igual, ahora ahora matamos otro cuadrón, dúo y ya está y 280 para la DM? yo llevo bien DM lo que hay que correr porque el punto está leo, eh es igual, llevamos dos pescados uno para ti, uno para mí y vamos a obrayar mira aquí a la derecha otra táctica no hace un par, es increíble aquí llevo el gancho que si cojo algún revuelo le lanzo el gancho rápido a ver si saco más pescados, eh o le desgancha al tío, eh le quita 70 por ahí, eh 75 mira, hay un revuelo es que no debiera un revuelo un tío tartando, eh no crees aquí hay, aquí hay uno eh, ya saco un pescado más el tío de revuelo tío eso me gusta, los pescados me encantan tío, son media vida tío que te gusta, ¿azado o a la plancha? a la plancha, a la plancha o a la roteña, o a la roteña los pescados me gusta lo malo que nos vamos a tener que tomar mira, delante nuestra ahí allí lo ves en el acerradero, lo ves? te estás matando allí a montar primero, ¿no? a montar primero, ¿no? entonces desviate aquí por la izquierda un poco te estás matando delante, a ver que es un porrón de gente todavía vamos estás en el acerradero, allí se estaban pegando eh, más pa'lante buah, fuera del mapa ahí hay uno, ahí hay uno ahí adelante, gente, cuidado y esto de escudo, comás tú me cago en los muertos comás tú de mi entraña que me va a matar salte arriba, ¿eh? claro, mamón si me ha reventado he puesto dos franceses y te me ha matado me cago en tus muertos cogete el botiquín, cogete el botiquín échátelo ya que me he hecho los pescados vale, va a azúcar nada tenía el tío, ¿no? tampoco, ¿no? te lo miro, te lo miro no, nada increíble y va a tener el poco, tío, ¿no? tío, tío tío, tío mira, aquí a ver si se ha embargado la azúcar no, no, no llévate el pescado ese, ¿no? déjame a mí el botiquín es que llevo dos botiquines, tío si quieres dame uno como tú veas toma, llévetelo, toma no, me voy a llevar el botiquín, padre porque la tormenta está lejos más bueno, la botiquín sí, el botiquín me llevo vámonos, vámonos bueno, aquí cierro rapidito una opción que tenemos tirando al agua, en verdad, ¿eh? y para la playa ya como tú quieras claro, ¿qué quieres? no, me voy por aquí miedo, ¿no? me voy por aquí miedo, ¿no? tiene que estar todo en el agua nadando a ver si cogemos aquí algo de y que no lleven nadie iré, va la bazooka, va la bazooka coma tu cola ¿a bala agua o qué? no, vamos bien, ¿no? por aquí no nos coge, ¿no? por lootear a la casa esa a ver si sale más bala de bazooka o algo, ¿no? por mirar, es por mirar ¿dónde están? esta casa lo caemos nosotros muchas veces, ¿eh? escudo gordo, escudo gordo que no lo puedo llevar escudo gordo me tengo que echar yo uno ¿a qué va ahí uno? ¿me da tiempo o qué? ¿a qué va a echar? lo coge me lo he tomado, me lo he tomado está quieta, está quieta nada, pare ah, ¿cuánto vale bazooka es de granada, eh? nada, pare uff, a ver dónde me llevo otra estrella de granada vale, ¿qué hacemos? vamos a subir un poquito para arriba ahí arriba están comazos no, los muertos de la mariposa hijo puta ten cuidado que tira que pasa mariposa, pare es un velocirrastro no te pegue mucho al globo que van a venir por el globo, eh atentos, eh si, por eso me he tomado ahí en cijito vale, están ahí adelante comazos los que quieran están ahí adelante vale ¿el globo ha caído? no, está aquí adelante nos acercamos un poquito al punto vale, vale, no te da igual se están matando, se están matando, eh se están matando ahí adelante al carao ¿qué ha pasado? los he tirado todos para abajo pero no hay ni uno no se han quitado ni uno lo vi con la granada venga, venga, yo creo que no los veo ahora mismo no sé dónde están aquí detrás de la piedra hecha quedan cuatro, ahí están en comazos nos subimos por aquí atrás con cuidado, bombita ahí están metidos, tira ahí ya salí por aquí, ya salí bueno, uno muerto es el que ha caído, venga vete la presión treinta y pico treinta y pico muerto muerto vamo bien hecho, bien hecho